¡Hola a todos! ¡Buenos días! ¡Día 11! Mañana por fin me realizo la segunda prueba PCR y bueno, aquí ya son las 12 de la mañana, estuve toda la mañana haciendo muchísimas cosas, entrené, me duché, también ya me maquillé y demás y bueno, como podéis ver ahí encima de cama tengo unos productos que recibimos ayer por parte de uno de los patrocinadores oficiales del certamen y bueno, hoy estuve tomando fotos y demás, también me los probé para ver qué tal van, son unos polvos de maquillaje que nos ayudan a combatir contra la humedad y el calor que hace aquí para que nuestro maquillaje pues dure más a lo largo del día, al final nosotros nos maquillamos cuando nos despertamos y nos quitamos el maquillaje cuando nos acostamos y necesitamos algo que nos ayude a que eso dure, así que ahora os voy a enseñar cada uno de los productos para que veáis lo que recibí. Pues por aquí están todos los productos que recibimos, aquí tenemos una brochita para los polvos, aquí dos botecitos de polvo de talco, que en verdad a mí se me había olvidado traerlos y me van a venir súper bien, y aquí tenemos los dos tipos de maquillaje que recibimos, que nos enviaron tres tonalidades para encontrar cuál nos viene mejor a nosotras y aquí dos tipos de polvos también, uno más amarillo y otro más rosado y están aquí, estos son los compactos, me encanta el color del packaging y estos son los sueltos, que como podéis ver estos son la tonalidad amarilla y nada, como os dije los acabo de probar hoy y tienen muy buena pinta, así que a ver cómo van. Y bueno, ahora os voy a contar algo que me sucedió ayer justo cuando me despedí de vosotros, un poco después recibí una notificación por parte de la organización internacional de que tendría un directo desde su cuenta oficial de Facebook a las 7 de la tarde de aquí, una de mediodía ahí, y bueno, eso me hizo muchísima ilusión porque quiere decir que por parte de la organización pues tienen presente a España, me tienen presente y que estoy haciendo algo bien, así que sí que es cierto que en el momento me puse algo nerviosa, pues al final es algo importante para mí, pero yo siempre digo que los nervios son algo positivo y en mi caso pues como que me ayudan a involucrarme algo más en todo lo que hago. Y nada, os lo quería contar porque me hizo muchísima ilusión que quisiesen contar conmigo para eso y creo que va a ser algo positivo para mí a partir de ahora y una vez que salga de la habitación. Y nada, hoy por parte de la organización no nos dijeron ningún tipo de actividad, ayer nos dijeron que a partir del 15 retomaríamos las actividades con la toma de las fotos oficiales de cada una de nosotras y bueno, como os digo siempre en los vídeos anteriores, al principio de esta cuarentena nos designaron una serie de actividades para ir haciendo todos los días, así que por la tarde me queda hacer eso y como siempre dedicar tiempo a mis redes sociales que en estos días es lo más importante casi que tengo aquí. Y nada, espero que os haya gustado ver lo que me pasó en estas horitas. Por el momento no tengo nada más que contaros, nada más que justo creo que me acaban de traer la comida así que os la voy a enseñar ahora. No tengo nada más para contaros, aparte de que mañana me van a realizar la segunda PCR, espero que salga bien. Y ya no queda nada para salir. Sí que era mi comida, ya son las 12, así que voy a mostraros lo que viene aquí. Bueno, os muestro lo que viene hoy, si os soy sincera muchas veces pues tampoco sé muy bien lo que pido porque no conozco el nombre de las comidas de aquí, pero como siempre viene una sopita, hoy toca ensalada, esto creo que es pescado con verdurita y la fruta que no puede faltar. La verdad es que aquí la fruta para mí está siendo debido a muerte porque es lo que me estoy comiendo todos los días sí o sí. Y nada, voy a comer y si no surge nada más para contaros interesante a lo largo del día de hoy, pues nos vemos mañana. Muchas gracias por estar un día más ahí y mañana ya día 12. ¡Adiós!